... Recorrimos solamente dos de las cuatro bóvedas que tiene la exposición, con 450 expositores, y bueno, industria bonaerense, trabajo bonaerense, la verdad que ver como las políticas que desarrollamos, tanto nacionales, provinciales como municipales, tienen resultados, dan resultados, políticas crediticias, políticas que tienen que ver también con ayuda desde lo fiscal, desde lo impositivo, políticas que tienen que ver obviamente con la promoción, con la capacitación, bueno, todo aquello desemboca en que tengamos un entramado industrial cada vez más denso, cada vez más tecnificado, creo que hay una oportunidad muy grande de desarrollar todavía más los encadenamientos productivos, los clústeres, por la creación de valor en la provincia y en la Argentina, pero para eso hace falta a veces un esfuerzo que genere el contexto, que genere las posibilidades de que los empresarios dialoguen entre sí, que busquen soluciones, que se encuentren, que cierren negocios, que cierren posibilidades de inversión y de expansión. Y finalmente eso tan buscado, tan esperado, para algunos imposible y para nosotros necesario, se empieza a dar, ¿no? El desarrollo de la industria nacional, el Estado a disposición y fomentando y acompañando el desarrollo productivo industrial y laboral de la provincia. Estamos muy contentos porque con el trabajo que estamos haciendo con el municipio para poder acercar instrumentos que permitan vincular a los diferentes sectores productivos como esta Ronda de Negocios, más de 150 empresas, 300 entrevistas con posibilidades de desarrollo de proveedores, de clientes, de vínculos estratégicos entre empresas, muy feliz y viendo lo que ya es Exposco Bar, que es un evento de referencia para la producción de la provincia, sin dudas.